10 de la mañana 12 minutos y estos minutos en arriba gente los vamos a dedicar a hablar de marketing cuando uno utiliza esta palabra generalmente el marketing lo asocia a la publicidad a la comunicación a la venta de determinados productos a mostrar determinado tipo de productos de una manera para que sea más encantador si se quiere para quienes en definitiva pueden ser los potenciales consumidores compradores etcétera como le quiera llamar generalmente no asocia el marketing a lo religioso aunque aunque si miramos una serie de acontecimientos que tiene nuestro país en diversas religiones no estoy hablando exclusivamente de la católica uno encuentra que hay elementos de marketing que rodean a determinado tipo de manifestaciones que generalmente son muy populares muy conmovedoras que apelan obviamente a la fe religiosa pero que también tienen un conjunto de elementos alrededor que son muy interesantes de conocer de estudiar y de saber eso es lo que estará sucediendo cuando tres expertos en marketing publicidad y comunicación estén realizando expertos de españa argentina y uruguay un evento que se llama re inspira tour marketing religioso y para saber de qué estamos hablando y en qué consiste es que con nosotros se encuentra monseñor milton trócoli y carlos luna uno de los expositores español especialista en el tema marketing religioso carlos bienvenido un placer tenerte en uruguay buena estadía muchas gracias y monseñor un placer tenerlo nuevamente muchas gracias por invitación buen día bueno en qué consiste específicamente este primer evento de marketing religioso en nuestro país bueno pues consiste en generar un espacio de encuentro de reflexión para ayudarnos a inspirarnos o mejor dicho re inspirarnos en un nuevo modelo de relación con un público que está cambiando y que bueno pues se está perdiendo a lo mejor una buena noticia y no entendemos el marketing como una estrategia para vender porque nosotros no tenemos que vender nada partimos del principio de que la fe es un don pero sí una nueva manera de relacionarnos para satisfacer una necesidad carlos y hablando en términos de marketing quién sería el público objetivo el público objetivo de este encuentro en concreto es cualquier persona que tenga una inquietud de poder de querer hacer llegar su fe a otros no está hecha para expertos de marketing ni per profesionales de marketing puede acercarse cualquier persona desde animadores párrocos sacerdotes o cargos institucionales de cualquier congregación o orden es para todo el mundo que tenga esa inquietud por por reflexionar e inspirarse y encontrar y dialogar uno no puede negar que la palabra marketing asociado a lo religioso en principio me rechina monseñor o sea como que no que me rechine porque me moleste sino porque no logro asociarlas me parece que el marketing este y en esto carlos me va a matar obviamente por lo que voy a decir pero pero lo entenderá que apunto para que la gente lo entienda el marketing siempre me suena algo engañoso a algo que pretende mostrarme las cosas de un color que tal vez no lo son pero para hacerlo un poco más claro tal vez lo que dijo danilo antes de la nota cuando le comentó a usted el tema de las balconeras pueden marcarse dentro de un marketing religioso aunque haya tenido obviamente otro tipo de movilización y objetivo terminó terminamos todos hablando de la balcónera obvio sino ver cómo poder comunicar mejor al hombre y la mujer de hoy a jesús porque tampoco es la iglesia no es la iglesia que se comunica así no se quiere vender a sí misma no sino lo que nos importa es comunicar el mensaje de jesús que nos parece que es lo más importante lo que le da sentido a la vida y que bueno para nosotros lo importante que la gente se encuentre con jesús y entonces queremos buscar también cómo en este siglo 21 en esta cultura postmoderna bueno cómo poder nosotros utilizar lenguaje de la comunicación para poder comunicar lo que decíamos el mejor producto que tenemos que es el mismo jesús lo están haciendo porque de última o van en camino digo yo estimo y saco conclusiones tienen una vía de comunicación muy importante que la radio he visto la por el informativo que tienen a través a través web que es un informativo este específicamente con el formato de noticiero de presentadores de de notas de edición todo bien hecho tal cual es decir se está transformando la iglesia en cuanto a ayornarse la comunicación sí y a buscar una comunicación que llegue a todos que no sea sólo hacia adentro sino que puede bueno redes también manejo de redes no manejo de redes bueno y a propósito de eso le pregunto a carlos porque seguramente sí 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 es un obviamente estudioso el tema de la comunicación y de y del marketing le debe haber pasado a mí me sucedió como comunicador que soy desde niño que me fascinaron todas las películas que tuvieran que ver con la vida de jesús a todos nos sucede cuando llegan particularmente fechas tradicionales vemos que muchos canales de televisión colocan y allí seguimos un poco en semana santa también sucede un poco lo mismo y a mí siempre me llamó la atención cómo conseguía no solamente jesús sino todos aquellos que querían predicar algo en aquellas épocas para poder pararse en una roca y llegar porque yo me imaginaba o tenían una voz privilegiada o conseguían lugares con una acústica particular porque bueno hoy todos necesitamos de un micrófono para poder tener y llegar a mayor cantidad de gente de alguna manera metafóricamente hablando es estas épocas nos hablan de que necesitamos de otro tipo de micrófonos para llegarle a la gente por ahí va lo del marketing religioso de decir cómo y a través de qué vías nos comunicamos en parte sí hay un pequeño matiz en la iglesia hemos reflexionado durante mucho tiempo sobre la comunicación pero la comunicación es sólo una pata del marketing la verdadera novedad de este de este encuentro es es que vamos a intentar reflexionar en todas las variables que existen en el marketing para relacionarnos no para vender porque repito nosotros no tenemos que vender nada ni nos tenemos que vender a nosotros mismos pero usar distintas palancas no solamente la palanca de la comunicación ahora también hay otro matiz antiguamente existía pues el canal el el modelo clásico de comunicación no emisor mensaje canal receptor ahora ya el público ya no es no es una audiencia hay que interpretar a cada público como un micro canal de comunicación porque ellos mismos tienen su propia audiencia ellos mismos pueden transmitir el mensaje entonces ya no podemos entender a la audiencia como un mero receptor sin un micro canal de comunicación y hay que darle la oportunidad de que ellos sean los ellos sean los que creen ese contenido es más creíble ese contenido totalmente más sincero que si lo llevamos a otro lenguaje y otro discurso sería lo que hablamos antes lo que siempre se ha hablado de dar testimonio pero hay que generar un nuevo contenido que permite que permanezca en el tiempo que se viralice y que sean ellos mismos los que lo comuniquen y aquí vamos a reflexionar sobre eso es decir al final no es un mero yo institución comunico a una audiencia sino qué relación voy a tener entre las dos partes para que ellos mismos se quieran relacionar con nosotros no hay mucha gente que se está perdiendo el mensaje y la buena noticia por muchos motivos prejuicios o por no sé cada uno de sus motivos la cuestión es cómo vamos a gestionar ese modelo de relación de forma distinta y hablo de relación no de comunicación está bien por supuesto hay un matiz grande yo le decía antes de la del aire que si yo fuera un poco en serio si fuera el gerente de marketing de todo esto utilizaría mucho la imagen de francisco no que ha sido un impulso muy fuerte sobre todo para estas latitudes si francisco es un gran comunicador y uno lo vea a todos los niveles y eso sin duda nos ha dado digamos un espaldarazo y también nos ha motivado más todavía a poder buscar esos nuevos lenguajes para para dialogar con los hombres y mujeres de hoy trócal y cómo surgió la idea que se hiciera acá se trajera esta experiencia que se hacía que se hace en españa si bueno a través de quienes participaron en el encuentro en abril de este año y luego con una invitación a carlos que generosamente aceptó para venir aquí también este colaborando con la congregación de los salesianos que van a tener un encuentro con él obviamente y bueno y así que ya le gustó también la idea de poder venir a estas latitudes aquí a uruguay también por lo que conocía de uruguay para saber la primera experiencia digamos fuera de españa de de bueno de este anuncio de marketing religioso yo quiero hacer obviamente la salvedad no tenemos el tiempo pero pero sí reconocer que carlos luna tiene una bastísima trayectoria en el ámbito del marketing un impresionante currículum obviamente como así también desde argentina que llega jorge oesterheld no sé si está bien dicho así el el apellido y alejandro battler que estará de uruguay son los tres expositores que estarán justamente el próximo sábado 30 de septiembre en re inspira tour montevideo movie montevideo shopping como hacen las personas que estén interesadas en participar en en poder ver cómo se va a desarrollar este re inspiramos señor tienen que entrar en la página web red ticket punto ui y allí van a encontrar este el talón de entrada digamos que es muy accesible para poder participar del ticket punto ui y ahí ya obtienen la entrada muy bien muchísimas gracias buena estadía en nuestro país que sea buena la experiencia para que haya un retorno a disfrutar de estas latitudes también muchas gracias un señor muchas gracias cerramos por aquí la entrevista junto al monseñor monseñor milton trocoli y a carlos luna especialista en marketing religioso religioso